No te lo sé, no te lo sé Vení, vení a la boca ¿Qué es lo que pasa? Vení, voy a ser Vení La óptica de... Aaaaaaaah Aaaaaaaah Que pajero, boludo ¿Qué ahora? Cierca Pero está para la cadera No, pero tengo que guardar la cadera A ver A ver, dale ¡No! Ahora hay que tener divertido Mira la manatría para atrás La manatría para atrás de un cabazo La manatría de reír Bien la manatría para atrás de un cabazo ¡No! ¡No! ¡Oh no! ¡No! ¡No! No, 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 no. ¡Hijo de perra! Me revolve el estómago, ahora voy a vomitar.